Revisemos el chat. Tenemos algunas solicitudes de permiso. Nancy Rivera, Darlene, Stephanie, Roxana, pero le está dando problemas. No, ya la veo por acá. Ya logré, pero me está costando bastante ingresar. Tres veces tengo que... Desde el enlace, el mismo enlace que hemos usado siempre. El mismo enlace, pero solo estas dos últimas noches me ha dado problemas. Sí, pero creo que saben que no son el único grupo que les ha pasado eso. Por eso estaba revisando. ¿Qué será que pasa? No sé qué pasa. Incluso saben a los teachers, han estado dando problemas de no agarrar la contraseña por alguna razón. Entonces, hemos estado ahí teniendo esa dificultad, pero aquí estamos ya. Gracias, clase, por el esfuerzo. Vamos a tratar de revisar a primero, como primera actividad, mientras vienen sus classmates, el progreso en plataforma. Si es que necesitamos ver a detalle la sección 5, solo los ejercicios, lo vamos a hacer como primera actividad. O si hay algún ejercicio de secciones previas que podamos aclarar para que ya quede completo esa parte, ¿verdad? Ahora, revisemos ahorita. Let me see. Súper rápido, estamos en día jueves y a la otra semana estaríamos con nuestras últimas cuatro sesiones. Se ha ido muy rápido este módulo. Here we go. Let me see. Algunos ya me decían, ¿verdad?, que han terminado hasta la sección 5, el final exam. Y algunos sí estaban pendientes, más que todo, solo del final exam, cuando yo veía la última revisión que teníamos. Vamos a ver entonces eso. ¿De qué hablábamos ayer, clase? Hay un tema que hemos estado abarcando, más que todo, en esta sección 4. What was the main topic from yesterday? Who can tell me? Simple. Simple pass. Simple pass. Interrogative. Interrogative. Positive statements. Ajá. Positive and negative, ¿verdad? Pero casi solo hemos repasado con... This type of verbs, regular verbs. No hemos visto muchos de los irregular verbs. ¿Cómo... ¿Cómo lucen o será que cambia una oración afirmativa con irregular verbs? ¿Cambia una negativa, una interrogativa? This is the question that we are going to try to cover on today's class. ¿Qué? Sección 5. Aquí estoy viendo. La vamos a ver entonces. ¿Cuántos hay ya en la clase? ¿Será que podemos revisar ya la asistencia? Sí, hoy veo bien pocos. Bueno, que hay varias solicitudes de permiso, ¿verdad? Tal vez eso nos hace un poco más... Grupo de 8 a 6. Aquí están. Vale, revisemos entonces. Adrien Erasmo, Salvador Flores. Nos tienen que pagar una multa. Ahí está, Adrien. Excelente. Ana Ruth Izama Pacheco. Present. Excelente. Andrea Cecilia Morales de García. Gracias. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Present. Ok, Brenda. Brenda Isabel Martínez Ceballos. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Cecia Beatriz Barillas Alfaro. Present. Ok, Cecia Darlene Stephanie Mansur Martínez. Darlene Patricia Mercado Chacón. We're over here. All right. Dennis Giovanni Montano Esquivel. Present. Teacher. Excelente. Muy bien, Dennis. Edith Vanessa Quintanilla Loza. Present teacher. All right, Edith. Fátima Margarita Escobar Moreno. Present teacher. All right, Fátima, Flavio, Inmanuel Alfaro Arevalo. Present. Ok, Flavio, Gabriela, Maribel, Serrano Romero. Henry Javier Rivas Palacios. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. Ok, Jacqueline. Marvin Alexander López Molina. Miguel Antonio Gómez Sorto. I'm here, teacher. Ok, Miguel. No, that was Marvin, right? Marvin, ok. No fue Miguel, fue Marvin. Miguel Antonio Gómez Sorto. Nancy Hazel Rivera de Rosales. Pidió permiso Nancy Soledad Garay Mendoza. Ok, Marvin, ahí veo su mensajito. Gabriela Maribel Serrano Romero. Richard Joel Rodríguez Romero. Roni Alexander Pérez Pérez. Roxana Francisca Durande Martínez. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. Present. Ok, Verónica. Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Present teacher. Bien, muy bien, clase. Revisemos entonces, si gustan el tema de ahora. Teacher, I am late, sorry. Ok, Carlos, ahorita revisamos su asistencia. Carlos Roberto, ¿verdad? Quintanilla Cabrera, ahí está. All right, thank you. ¿Quién más ingresó? Thanks, teacher. You're welcome. Teacher, I didn't hear my name. You didn't. Let me check on that one. Richard. Yes. Let me see. Rodriguez Romero. Sí, aquí está. Aquí está. Okay, thank you. You're welcome. Vamos a ver entonces el tema de ahora. Topic number. This is class number 12, right? Class number 12. Wow. If you remember, we have been practicing afirmative, negative, and interrogative statements in the simple past form. At the beginning of the week, on Monday, we were making a comparison. Comparábamos el simple present con el simple past. Son bastante similares las estructuras. Es como traducir. Simplemente de presente a pasado. La variante es entonces el verbo. The way in which we are going to write the verb. Vamos a revisar los irregular verbs. No hay muchos o no es una lista tan grande de irregular verbs. La que existe tanto en el presente como en el pasado. Y esta era una de las imágenes que les mostraba ayer. How are we going to make the same type of statements, but in this case, using irregular verbs? It's quite similar. It's not going to vary at all. So, as you may see, here I have six examples about people who are expressing activities in the simple past. Affirmative and negative statements. For example, in number one, this guy is expressing, I did my homework. La fórmula que sigue es la mismísima con un verbo regular. Subject plus verb plus complement. So, pueden ocupar la misma fórmula en el presente y en el pasado. Lo que va a variar es el verbo, el tiempo del verbo. Did, en este caso, no actúa como un auxiliar, sino como un verbo principal. Main verb. So, we can say that this is an irregular verb. ¿Quién me ayuda a leer las dos, los dos statements de la picture number two? Who can read this one? Si es que se alcanza a leer. Who can read these statements in picture number two? Go please, go ahead and practice. Las señaladas, dice Tichu. Yeah, please. Picture number two. Go ahead, please. Okay, you got up at noon? Yeah. You didn't get up at eight o'clock. All right, you got up at noon, you didn't get up at eight. Excellent. Next one. Who wants to read the next one? Picture number three. She went to the bookstore. She didn't go to the library. All right, great pronunciation. How about picture number four? Or we, how do you read that verb? We met. We met our classmates. We didn't meet our teacher. That's okay. Meet and met. That's right. Picture number five. If you, you came home. I came home later. You didn't come home early. All right, interesting. And the last one. Thank you, Jacqueline. They? They had a barbecue. They didn't have a picnic. All right. Thank you, darling. Ya identificaron los verbos in bold, en negrita. Pasémoslos al presente. Hagamos lo contrario ahora. What's the past? Dear. It means that the present form is? Do. Or does. Ajá, perfecto. Ya ven que no solo es una forma. Dear. It's in the present. All the way around. Lo íbamos a escribir al contrario. In the present form, it's going to be. Hay dos formas. No solo es did clase. Decían por ahí. Do or. Do or does. Das. En el presente se redacta de dos maneras. Este verbo irregular. ¿Cómo quedaría entonces? Put up. Get up. Get up. ¿Será que cambia de acuerdo al sujeto? ¿O será que es la misma redacción? La misma redacción. This ain't right. It doesn't vary at all. What happened? ¿Qué pasó acá? Ahí está. Get up. Sigamos. Picture number three. ¿Cuál es el verbo? Quint. Present form. Go. Next one. Picture number four. Past. Cuatro. Met. Met. Present. Present. Meet. Meet. Number five. Come. In the past. Come es en presente. Came. Came. Yeah. Came. Siguiente. Had. 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 Y que piensan en el presente. Had. It's have y has. Ahí sí. Es el mismo que do. Tenemos have. Y para la tercera persona. Has. Es correcto. No todos tienen doble redacción. Son excepciones también. Y acuérdense que estos verbos, el verbo have, has, no solo actúan como verbos principales, sino como verbos auxiliares. Es por eso que también tienen esa variante, ¿verdad? Do and does. ¿Qué otros verbos irregulares conocen en inglés? Irregular verbs. En pasado, por supuesto. Take. ¿Ok? ¿Qué es el paso de take? ¿Qué es el paso de take? ¿Tú? ¿Qué otro? Hacemos una prueba, porque veo que los manejan muy bien. The same. Creo que tengo un PDF de verbos irregulares que se ve lo mismo, ¿verdad? La redacción en presente hace la comparativa en pasado. Y acá no se, creo que no se practica mucho la pronunciación, porque cada verbo irregular tiene su forma de lectura diferente. No es como una regla o una tendencia a seguir. ¿Ok? Se lo voy a compartir entonces. Y algo también que rescatar es que son muy similares, bastante similares. En este caso, cuando hablamos de verbos regulares, son similares a el tiempo participio, past participo. Pero cuando ya hablo de verbos irregulares con el pasado participio, cambia. Ese es el reto de los verbos irregulares. No en el pasado, sino en el pasado participio. Hacer la comparación de dos tiempos es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Les envío entonces esa picture para que puedan ver también, ¿verdad? De que en el siguiente módulo va a venir ese tema, el past participio. Hablar de acciones en el presente o en el pasado participio. Fácil también. Ok, let's check on this one. Les decía el progreso de su módulo. Vamos a revisarlo ahorita. Pero vamos a pausar por acá. Si hay ejercicios que complementar, es motivo que lo hagamos ahora. Más tardar mañana. Para que ya puedan la otra semana solo venir. Y nos vayamos a ejercicios diferentes. No de plataformas, sino ejercicios más prácticos. We're speaking practice, ¿verdad? So here we go. Let's go to section number five. Vaya, de acuerdo a la plataforma. It says. Argan Erasmo. Pendiente de la sección cinco y el examen final. Ana Ruth. Ya tenemos todas las secciones con más de 80%. Andrea Cecilia. Falta un poco todavía de la sección cuatro. Y nos queda solo la sección cinco y el examen final. Brenda Guadalupe. De igual manera. Nos queda parte de la sección número cuatro. Pendiente sección cinco y el examen final. Para concluir con plataforma. Con Brenda Isabel. Sección número cuatro. Cinco y el examen final. Carlos Ricardo Villanueva. El 100% toda su plataforma. Con Carlos Roberto. Solo queda pendiente el examen final. Que está en la sección cinco. Con Césia. Pequeños. Quiero ver. Cuatro o cinco. De la sección cinco. Solo quedan. Creería que un ejercicio pendiente. Y el examen final. Con Darlene Stephanie. Está todavía pendiente la sección cuatro. Me aparece la sección cinco. Con un 75%. Y ya tiene su examen final. Darlene Stephanie. La sección cuatro está pendiente. Con Darlene Patricia. Solo. La sección cinco. Creo que falta un ejercicio nada más de la sección cinco. Con Dennis Giovanni. Es de terminar sección cuatro. Cinco. Y examen final. Edith Vanessa. Al 100%. Todos sus ejercicios. Fátima Margarita. Ya tiene toda su plataforma lista. Con Flavio también. Todos sus ejercicios completos. Con Gabriela Maribel. Sección cuatro. Cinco. Y examen final. Henry. Javier. Con Javier. Tenemos sección cuatro. Algunos ejercicios pendientes. Y nos queda la sección cinco. Más el examen final. Tengo. Después de Henry. Quien está en mi lista. Revisemos. Creo que es Jacqueline Beatriz. No. Hernández. Me dice. No me aparece el nombre. Revisemos. Quien es Hernández. Después de Jacqueline. Bueno. No sé de quién es el usuario. Que dice Hernández. Pero luego sigue Jacqueline. Que ya tenemos. La plataforma arriba del 80%. Lista. Buenas noches. Dígame. Es que Hernández. Creo que soy yo. Ajá. Sí. Porque casi siempre me aparece el nombre. Vaya. Si gusta Leo. Entonces ese. Por eso no lo leí. Porque no identifique. De quién era. Pero me dice. Que Hernández. Solo queda pendiente. La sección cuatro. Y. De la sección cinco. Ya lleva el cincuenta por ciento. Y eso. La sección cuatro. La cuatro nada más. Y cinco. Un poquito. ¿Ok? El examen final. Ya lo veo por ahí. Con la. Siguiente columna. Miguel Antonio. Marvin Alexander. Ya estamos. Con plataforma completa. Miguel Antonio. Pendiente de sección tres. Cuatro. Cinco. Y. El examen de medio curso. Y el examen final. Con Nancy Rivera. Solo la sección cinco. Nos queda. De complementar. No todos los ejercicios están completos. Con Nancy Garay. Estamos ya. Con plataforma completa. Con Raquel Abigail. Solo es de. Finalizar la sección cinco. Raquel. R. Durán. Tenemos ya. La mayoría de ejercicio. Solo la sección. Número. Cinco. Más. El. Examen final. Con Richard. Ya está ahí. Toda su plataforma completa. Con Ronnie. Sección cuatro. Cinco. Y examen final. Queda pendiente. Y con Vero. Solo. Ciertos ejercicios. De la sección cinco. Verónica. Más. El examen final. Está pendiente. Vaya. Y le di la lectura. Chicote. De cómo está la plataforma. Ahorita. Entonces. Sí. Creo que sí es necesario. Vamos entonces. A. La sección cinco. Hasta el dieciocho. Tenemos para completar. ¿Verdad? Sí. Ajá. Entonces. Para que les quede en la grabación. De este día. Y si ustedes necesitan. Consultar la grabación. Y complementar plataforma. Ahí les va a quedar la ayuda. ¿Verdad? Gracias, profesor. Bienvenido. No vamos a. Ir a detalle. A los temas. ¿Verdad? Sino más que todos los ejercicios. Y la otra semana. Ahí sí. Vemos el tema. Con más. Tiempo. Number. This is exercise number. I point you. At the correct form of the verb. Vemos. Dos verbos. En este caso en. Afirmativo y negativo. Was and where. Wasn't and weren't. Okay. So we need to complete the conversation. How do I know what we are going to pick? According to the subject. Uno está redactado para. Una forma plural. Para aquel sujeto en plural. Y otro para en singular. Afirmativo y negativo. So if I replace my family and I for a subject. In this case a pronoun. Which one it would be? Reemplacemos. Y lo convertimos en pronombre. My family and I. No sería they. We. We. Me están incluyendo. So we was. We were. We were. Were. Porque somos un grupo. Un grupo de personas. So we were. We were all born in South Korea. We wasn't or weren't. 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 It's the one that we are not going to use. Primera persona. I. I was. I were. I was. I was. I was born in the city. Lo que sí. ¿Verdad? My parents. Es un grupo de personas. Ellos. My parents. They. They weren't. Weren't. They. Were. They were. Y acá, ¿cómo sabemos? Ah, aquí está el sujeto. My father. Was. Was. Ese estuvo muy, muy fácil. Creo que se comprendió. ¿Qué tipo de preguntas ven acá en este ejercicio clase? ¿Qué tipo de preguntas ven acá en este ejercicio clase? W-H. W-H. Si tengo W-H questions, I need a certain type of information. De acuerdo a la W-H word, al inicio, sé sobre qué me están consultando. Por ejemplo, la número uno. W-H. Where were you born. W-H. W-H. Solo puedo consultar sobre lugares. W-H. Descartan entonces, cuáles no me sirven para mi respuesta. Where were you born. Miren acá. Her name. No me preguntas sobre nombres. she was really she was really friendly I wanted to improve my English I grew up in Tokyo in Yoshima but this is the only right the only one so where were you born no hay otra opción de respuesta para where where did you grow up acá también tiene que responder con lugar donde creciste I grew up in Tokyo incluso el verbo ya ven está redactado con el verbo how was how how was your first day of school como fue tu primer día it was it was it was a little scary vean ese adjetivo scary un poco como estuvo su primer día de escuela a little scary what is scary what is scary scary que es ese es un adjetivo que es scary pero como adjetivo será miedo ok yo sé que es miedo pero scary como lo causa aterrador poco aterrador who was your first friend quien sobre personas who consultas sobre personas pueden ser nombres de personas y si le combinamos el like al final hace referencia sobre personalidad o apariencia what was she or she like she was really friend friendly what más el like pregunta sobre personalidad no como lucía su amigo sino como es esta persona era muy amigable she was really friendly really friendly why porque necesito una razón una explicación por qué lo hiciste why did you take this class why I am I am I want I want to improve my es una razón ¿verdad? ¿por qué? quería mejorar mi inglés ahí está ok aquí se las pongo nuevamente para que puedan comparar la respuesta take a screenshot tome nota para que después de la sesión complementemos acuérdense estamos en la sección 5 section number 5 this is exercise number 5.5 if we move on to section number 5 the next exercise that we have here it's about what does it say create questions it says oh it's quite easy we just need to unscramble ya está la pregunta unscramble what do we need to have at the beginning the wh wh word redacten la pregunta entonces grow up you did and where parece el orden para la pregunta where did you grow up muy bien auxiliar y verb más sujeto subject in this case y un complemento y el signo de interrogación ahí está se las dejo por acá para que puedan redactar de acuerdo a esto primero dijimos where verbo auxiliar clase sujeto you you y el verbo grow ahí no lo pusimos verbo principal no solo verb y complemento ahí está where did you grow up y el verbo claro va redactado en una forma aquí está where did you grow up en forma presente ¿por qué? porque ya tengo un verbo auxiliar do the same please or number two siguiente la misma estructura wh words yes where you all you ajá aquí todo esto es la wh word todo esto es how old how old who are you where si se fijan es el verbo to be where how old were you y el complemento ¿cuál es? in the year thousand y el signo de interrogación that's it hagan lo mismo con la tres wh word ¿cuál sería entonces la wh word? when when did pongámoslo en mayúsculas siempre when did sujeto you when did you verbo en su forma base when did you begin study to study to study to study to study begin in forma presente begin to study english y esta que piensan when were you born when were you born when were you born cuando naciste when were you born ahí está ok se lo dejo acá también where did you grow up how old were you in the year 20 oh yes darling dígame ese era el ejercicio que a mí me faltaba y en la número 2 no logré ver qué puso al final porque si traté de hacerla pero me la tiraba incorrecta how old were you ok aquí está ahí está el complemento oh sí 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 es que yo le ponía year al final ah ok entonces nos va en el año 2000 2000 bien listos para el siguiente ejercicio esta es la sección 5 el 5.10 creo que hay otro verdad no es el último no we still have one 5.15 it says go back and read the article Ricky Martin and select ah de acuerdo a esta lector donde está el reading it's a video ok creo que vamos a tener que verlo o revisemos si no buscamos información específica when was he born cuando nació donde me pregunta de edad when he joined menudo why did he move to Mexico cuatro preguntas interesantes revisémoslas por acá será que se logra ver desde acá la información yes Ricky Martin was born in San Juan Puerto Rico ¿qué más nos preguntaba si se acuerda esta me sirve esta información ¿qué más clase? when he joined menudo ¿qué me preguntaban? how did he move to Mexico City? he moved to Mexico City and got apart ah ok por una soap opera ¿saben qué es una soap opera? what's that? ¿concierto? not really soap opera novela novela por una novela ok creo que ya tenemos tres respuestas me hace falta alguna revisemos hi everyone in this class you'll develop yes not really no vamos a escucharlo porque si no nos va a tomar mucho tiempo when was he born decía August o December San Juan ¿dónde? December y aquí nació en San Juan Puerto Rico esa ya la tengo ¿qué edad tenía cuando se unió? how old was him? he was 12 12 years old and why did he move to Mexico City? ah but it says here because he was frustrated interesting this is the only one that fits in here no tuve que leer todo tal vez es comprensión lectora solo buscar por detalles vaya sección 5 ahí está les dejo aquí las respuestas de la 5.15 on December the 24th oh interesting in San Juan Puerto Rico he was 12 because he was frustrated can we move on se nos quedan quiero ver cuántos minutos pocos para la sección final que es el final exam the final exam as you may see we always have a listening exercise at the beginning it says listen to Helen and Mark's conversations antes de un listening les motivo a leer la información que les van a consultar look where are are they going where is the department store how do you get to that department store what is he going to buy tengo ideas de palabras claves para no perderme en la conversación here we go habla de Helen and Mark Mark Helen and Mark que va a comprar Mark donde está el department store como llego ok here we go please let's listen units 13 to 14 quiz ok here we go part A listen to Helen and Mark's conversations ok check the correct answers 1 hey Mark where are you going oh my father's birthday is on Saturday I need to buy him a present so I'm going to Smith's department store are you going to drive there no I don't have any gasoline in the car I'm going to walk you know I need to go to the bank ok we have some information right here where are they going of course they are going to the department store ok but there is like an order hay dos lugares que van a visitar primero aparte del department store what do they need to do first a gas station a gas station mencionaron sorry exactly primero van a gas station and then to the department store hay una secuencia sigamos por acá it's not far from Smith's can I come with you sure two uh oh I think we're lost where's Smith's department store I'm not sure I usually drive there do you know where it is no not really well I think it's on second street no it's not we're on second street now I think it's on main you're right it's on the corner of first and main three okay I think it's on second no era acá I think it's on main between first and second not really on the corner of what era esta expresión qué preposición es esta on the corner of what is the corner que era eso una esquina de esquina de y la preposición para calles avenidas era on no olviden eso perfecto cómo llegas y qué van a comprar next ok well we're on second now right yeah so we just walk up second to main are you sure yes then we turn right it's down the street on the left four this is what are you going to buy for your father i'm not sure maybe a tie oh no not a tie no then what how about a nice sweater look at these sweaters here oh they are nice i think i'll get him one thanks i think i'll get it what are you going to buy a tie not a sweater you will get it a star what happened here then this is the first i bank i department they need to get to the bank first and store yes and then to the department you know what creería que esa es la siguiente mencionaron antes because she needs to get some money right dice ad dígame dice adónde va helen mar ok but is helen planning to go to the gas station too lo mencionó también verdad but let's try with this one pero donde van es al department store vamos a ver entonces está ahí está entonces les muestro nuevamente number one bank and department store number two the second one on the corner of first main number three walk up and then turn right era la indicación correcta and they are going to get a sweater I started listening siguiente es de complementar what do we have here prepositions y hay una picture que creería que está también bien difícil de visualizar pero nos menciona el department store la tienda departamental y el banco coffee shop movie theater restaurants esa si la sabemos clases sin tener que ver el mapa cuál es la preposición correcta habla de calles y avenidas main street and second avenue solo hay dos posibles respuestas de proposición vean el mapa lo primero que nos preguntaba era sobre el department store y lo comparaba con el banco department store next to the bank is next to muy bien y luego nos preguntaba sobre el coffee shop y lo comparaba con el movie theater muy bien esa es la acción que se sigue y nos dice sobre el restaurante de maría y sit on or on the corner of tal vez lo lograron visualizar ahí está entonces miren next to across from on the corner of tomen nota también de este ejercicio that's alright letter c we have some questions were your parents born in the u.s como seleccionan entonces si tengo tantas opciones de respuesta como selecciono una de acuerdo a mi verbo auxiliar o el inicio de mi pregunta todas son preguntas informativas la única que se clasifica como yes no question es esta la que inicia con el verbo to be entonces cuál es la única respuesta para la número uno no 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 me sirve otra respuesta más que esta where did you grow up where about places where where did you grow up in tokyo i grew up in tokyo who personas who was your first english teacher i need to know the name yes continue please my first english teacher was mr s mr sato ok when i need information about a specific time it can be day probably i came to new george when did you come to new george 1998 ok year acá está el año la única que lleva una opción de respuesta con fechas verdad i came to new york in 1998 how experiencias procesos como how was your first day in the u.s. how was it it was a little scary so you remember what i said what means scary in this context a little a aterrador scary that's it no they weren't i grew up in tokyo my first english teacher was mr. sato i came to new york in 1998 it was a little scary así queda el ejercicio c letter c this is the one nos queda el letter d it's quite easy if you see we have the verbs and then we have some phrases so what do we say had photos had a picnic had tennis had a play had swimming cual se adapta con el verbo have en pasado have we had a picnic tuvimos un picnic que jugamos we played tenis 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 exactamente presente we took photos photos or pictures and we went swimming we went swimming go swimming sería en presente en pasado went we went swimming hay varios verbos perdón varias actividades por ejemplo swimming running jogging que el verbo que se usa es go walking también go walking go running go swimming go pero hay otras actividades por ejemplo tennis soccer football el verbo que se usa es el verbo play ok so que vimos so 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 photos so a play not really porque ya tomamos photos ya lo ocupamos play a play y que es un play en este contexto what's that we so obra de teatro una obra de teatro como un nombre play es obra de teatro como un verbo es no solo juego partida jugar jugar un play ah ok será que no pero un partido no se dice un play como se dice un partido clase match este es un partido para que vean que podemos usar el verbo o la misma palabra como un nombre o incluso como un verbo para que no vayamos a confundir entonces el significado vimos un play una obra de teatro that's it ok tomen nota aquí está picnic tennis photos women in iplay that's it complete the conversations con que verbo clase tienen acá one two bueno no todas son preguntas tengo tres preguntas que es esta number one number two en number three y tengo también el complemento de estas preguntas son yes no questions todas creo que son sí yes no questions entonces con las yes no questions necesito un verbo auxiliar al inicio puede ser el verbo to be y si no es el verbo to be en pasado es el auxiliar did cuál ocupo entonces did you have or did you have did you have this one have or have 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 sí porque el verbo ya está conjugado ese es el auxiliar el verbo auxiliar did entonces have no va a cambiar did you have a good weekend not really por qué no tuvo un buen fin de semana i estudié todo el fin de semana started this is the one right hagamos otra pregunta es una yes no question llevo un auxiliar al inicio did day did they did did they you no yo hicieron algo el último fin de semana sí qué hicieron ellos hiking hiking es una actividad que tengo que realizar caminando entonces será que digo go hiking como habla de la semana pasada o went hiking went hiking went they wait hiking in the woods número tres qué dice por acá did she get did she got did she get did she get anything at the mall será que se compró algo en el mall no she went shopping but she es una negación no compró nada didn't buy didn't buy ahí está tomen nota también ese es el cinco punto bueno no es el final exam es la letra e letter e did you have studied did did they do when did she get and didn't buy justo con el tiempo nos queda un artículo what's this instruction read about read the article home alone pero leamos primero las preguntas sé que me van a hablar de jerry and that's it solo me habla de jerry que me preguntas sobre él why why did jerry go to the basement saben que parte de la casa es este el basement what's this basement ok perfecto comprendemos la pregunta where did he sleep where did jerry sleep donde durmió why did jerry's parents return home sunday morning creo que es casi obvia la respuesta ¿verdad? saben de qué hablan esa es una película yes have you ever watched this movie before home alone exactly home alone será que lo leemos o probamos suerte why did jerry go to the basement acá está ya lo vi en la primera la primera parte de la lectura there were some extra groceries in the basement and he had a place to sleep so why did jerry go to the basement to talk to his neighbors to do laundry or to play nintendo excess to do laundry to do laundry right according to this one hay un párrafo tercero there were some extra groceries in the basement and he had a place to sleep he put some clothes from the laundry on the floor and slept on them all right ahí está perfecto where did he sleep he slept on the floor the floor aquí no decía que puso ropa verdad he put some quotes from the laundry on the floor and slept on them why did Jerry's parents return home Sunday morning porque regresaron because they forgot something at home because the neighbors called them to let them know Jerry was stuck in the basement because Jerry didn't answer the phone when his parents called to check on him no contesto el teléfono cuando le llamaron acá está la información en el último párrafo we called Jerry late Saturday night but he didn't answer the phone entonces la razón es cuál número uno dos tres which is the one because Jerry didn't answer the phone when his parents called to check on someone I need to check on you I need to check on my baby to check on my brother qué será eso entonces to check on someone para que lo usen también ustedes check on someone saber cómo controlar comprobar cómo está alguien verdad o saber muchas veces o revisar revisar check on es asegurarme de comprobar por sí mismo cómo está una persona ahí está entonces la número uno do the laundry slept on the floor y la tres because he didn't answer the phone and that's it clase ya nos queda entonces toda la plataforma completa no hay más ejercicios que complementar ya la siguiente semana haríamos el regreso de las clases habituales de presentar el tema aclarar ciertos puntos aunque ya vimos que los temas que vienen can no son tan difíciles de utilizar tal vez el uso de los verbos auxiliares eso es lo que necesito pues que tengamos claro cuándo lo voy a ocupar cuándo ocupo was and where o cuándo ocupo dig porque ambos son para just no questions pero el contexto cambia depende del verbo auxiliar al inicio de la pregunta comentarios o preguntas fue una clase totalmente diferente questions about this no questions todas las secciones quedaron claras entonces yes all right entonces los que no hemos complementado todavía ahí queda la grabación para que usted pueda tomar su tiempo y hacerlo verdad ya vamos a estar con la siguiente clase en una nueva sección sección número 5 ok clase nos vemos cuando los que no se unieron a la sesión igual ahí queda la grabación para que puedan verificar contenido thank you class for coming tonight let's continue thank you teacher bye take care bye bye see you chau Gracias. 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 Gracias.